Ay, chiquilla, estás jugando con fuego. Pues a mí no me importaría quemarme. Ven, ya te he esperado ansiosa. Yo también estaba ansiosa de verte, pero tenía que esperar a que Marina fue dormida bien. Cada vez me cuesta más trabajo no echarme enfrente que todo. A mí me cuesta mucho trabajo no besarte y desnudarte ahí delante de todos. Entonces no te voy a hacer esperar ni un segundo más. Es increíble siempre que hacemos el amor. Ay, porque eres un hombrecito muy empeñado. No. 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 No, 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 no. No, no, no.